Es sabido, te vas a casar Es sabido, te van a cantar La marcha nupcial Como himno de amor Yo no sé Si te casas por cariño Yo no sé Si te casas por amor Solo sé Que tus lindos ojos lloran Cada vez Que se acuerdan de mí Dudo Dudo de tu buena suerte Dudo Dudo que seas feliz Ay Dios mío Dios mío Dios mío Esta duda Me quiere matar Ay Dios mío Dios mío Dios mío Esta duda Me quiere matar Es sabido, te vas a casar Es sabido, te van a cantar La marcha nupcial Como himno de amor Yo no sé Si te casas por cariño Yo no sé Si te casas por amor Solo sé Solo sé Dios mío Dios mío Esta duda Me quiere matar Ay Dios mío Dios mío Dios mío Esta duda Me quiere matar Dios mío Dios mío Dios mío